La Copa del Burro ¿Nerviosa? ¿Nerviosa? ¿Pero es que es la final ya? Sí, ya está final Quiero ver la patrocinadora del evento montada sobre el poco ¡Mira los correos! ¿Vamos o qué? ¡Vamos! 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 que no me hagas quita lo voy a decir quita el suyo Wey! I'm winning! I'm winning! no! yo nada! yo nada! vamos! vamos burro! no! carmuelos! me voy a ganar la comba al burro! me ganas la comba al burro me voy a ganar la comba al burro! me voy a ganar la comba al burro! ¿qué se siente Shaki? el tipo de burro Burrito que sientes estar llevando a Shaaki Bueno, tercer lugar no fue mal No, medalla de plat, de bronce Adiós Adiós